Hola a todos, soy Porfirio Castro y hoy voy a compartir con ustedes cómo estamos llevando estos días en casa junto a mis mascotas. Primero, acuérdense que los perritos y los gatitos no se pueden contagiar del virus COVID-19. Si los sacan, asegúrense de que no laman absolutamente nada en la calle, ya que si lamen una superficie contaminada, pueden traer esa contaminación de vuelta a la casa. Si se encuentra con el perrito vecino, hay que mantener la distancia social requerida por la cuarentena. Cuando regresen a casa, tengan todo listo para poder limpiarles las patitas súper bien y ustedes también dejar sus zapatos en el ingreso de la casa junto con las cadenas en algún lado. También tengan la mascarilla y de repente guantes a la mano. Los perros, acuérdense que estaban acostumbrados de repente a tener otro tipo de rutina, de repente a salir mucho más seguido. Así que en verdad hay que planear y programar en nuestro día, pasar tiempo con ellos, o sea jugar con ellos con la pelota o simplemente darles un montón de atención durante el día. Los veterinarios están atendiendo solo casos de emergencia, en situaciones en que la salud o la vida de la mascota esté en riesgo. Todavía pueden comprar comida en centros de abastecimiento como supermercados y bodegas. Es momento de también darle un montón de atención a nuestros perritos ya que ellos también están pasando por cambios en su rutina. Es importante que nosotros estemos al tanto de sus necesidades. Espero que este video les sirva y que cumpla con las normas.